Damos de comer a los sanitarios, entre 80 a 100 personas, entre Logroño, Aro y Nájera, todos los días, todos los días de la semana, pues damos también a personas mayores, a domicilio, en fin, a la gente necesitada que no puede venir. Si no hay fuerza mayor, yo seguiré dándoles la comida a todos los que necesiten. Lo veo como una obligación. Hola, soy Cristina Marín, soy cirujana en el Hospital de la Princesa. Yo no trabajo directamente en contacto con los pacientes infectados por coronavirus en mi hospital, pero muchos otros compañeros sí que trabajan con esos pacientes aquí en el hospital. He creado esta dirección de correo electrónico, cartas.venceremos.covid19.com, para hacerles llegar cartas de apoyo y de ánimo a esos pacientes que están infectados. Hay otros hospitales que están montando iniciativas similares que van a ayudar a muchos pacientes.